Como hoy me han dado el mando de esto, pues he querido compartir la experiencia con alguien que ya es casi un hermano pequeño para mí, es mi hermano. ¡Que pase Dani Martínez! Impresionante la banda, es que como mola un programa con banda en directo, tío. O tener en la vida todo el día banda en directo. Que te siga todo el sitio. Tu mujer, me voy a la cama. Oye, ¿qué tal estás Dani? Tío, que estás, tío, te lo digo en serio, muy guapo, muy estilizado. No sé, te veo triunfando por todo lo alto. Ha sido separarme de ti, palo. El concurso del año en cuatro. El concurso del año. Got Talent en Telecinco, en Mediaset. ¿Qué tiempo es yo en Mediaset? Y bueno, estás arribísima, ¿no? Bueno, no va mal. Y este sábado, tu festival. El Intro Music Festival, festival que organizo con Chuspito. ¿Y tu vida personal, qué tal va, tío? Pues no tan bien, porque si te va a venir una cosa, la otra está en la mierda. Es todo así, ya sabes. No, pero va muy bien, porque todas las cosas que tú rechazas me llaman a mí. Yo les digo que sí por esa mierda de dinero y las estoy haciendo yo. Pero claro, porque tú no quieres hacerlas. Nada más que eso. Sabes que no es que a mí me pilla ya un poco mayor, tío. ¿Qué tal aquí con esto? Bien, la verdad es que muy bien, tío. Estoy encantado. Ojalá que se le caiga a André un piano en la cabeza y se quede un beso en su casa, tío. Somos muchos los presentadores que hacemos bien esto. No, pero si vas a hacer lo del piano, que esté Berto también al lado. Vengo yo una vez a la semana y hacemos tuyo el tema. Cárgate a los dos. O sea, da el golpe de estado para ti, para mí, no solo para ti. No, no, yo siempre pienso en ti, muchas veces, tío. ¿En serio? La verdad es que cada vez menos, pero no pasa nada. Oye, soy muy fan del concurso del año, porque como llevo una vida un poco sedentaria, estoy comiendo, me pilla comiendo, lo veo y me mola un huevo adivinar la edad de la gente. Me pico mucho, tío. ¿Con quién juegas tú? Es que todo el mundo y la gente juega por WhatsApp, que es la leche, con amigos, con tu hijo. Yo juego con mi mujer, sí. Estamos comiendo, mi mujer y yo, tío, y juego con ella y la verdad es que siempre me gana, tío. Soy bastante malo. Yo soy muy malo. ¿Pero tú? ¿Tú eres malo? Soy malísimo. Yo, de hecho, iba para concursante y era tan malo que dijeron, ponle de presentador a este. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me mola porque he preparado un concursito así, en plan rápido, que se llama el leitmotiv del año. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al leitmotiv del año. ¿Habéis fusilado hasta el logo? Escúchame, los concursantes no hablan. Ah, vale, sí. Los concursantes están aquí tranquilos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al leitmotiv del año. Hoy tenemos de concursante a Daniel Martínez Villadangos, de Hospital de Órbigo. León. León, un chaval bastante majo y muy cansino también. Hoy viene a concursar para adivinar la edad de todos los componentes de nuestra banda. ¿Los músicos? Sí, efectivamente. Tienes que tener en cuenta que un año de músico es como un año de perro. No, ya, ya, ya. O sea, corresponde a siete años de persona normal. Es lo único. Así es que, si te parece bien, empezamos por Pirata, por ejemplo. ¿Pirata? Pirata. 76 años. No, no, pero no juegues en serio. Juega de broma. Ah, para seguir un poco en juego a la broma. No, no, venga. En serio. Yo diría Pirata, viéndole así rápido, 42. 42. Ten en cuenta que la grasa a lo mejor te puede confundir. No, no, es que me he fijado en ti y en 42. Claro. Es que la grasa lo que hace es estilizar. 42. 42. Marca. 42. Impresionante, no tiene ni cable ni nada. Es todo otro Bluetooth. No, no, de hecho, mira, haces así y suena igual. 42. Pirata, ¿cuál es tu edad? ¿Nos la confirmas, por favor? Efectivamente, 46. ¡Ostras! 46. Míralo este. Acabas de perder 300.000 dólares, tío. ¿En serio? Sí, damos mucho dinero, pero queremos que no parezca. También te digo, yo cuando en mi concurso pongo 50.000 euracos ahí para la gente, para tal, y tú aquí a la risa, ¿no? Tu concurso no te calientes, tú lo presentas nada más. Tú no pones ahí la pasta. Siguiente. Bueno, vamos con el siguiente, vamos con el siguiente componente, nuestro bajista, Mac Hernández. ¡Ostras! ¿Cuántos años crees que tiene el pañuelo o no el bajista? O sea, todo entero, el paquete entero. Este, te digo, este es el típico que parece que tiene más de los que tiene. ¿Por qué? O sea, que está cascado. Quiero decir que… ¿Qué está cascado que quieres decir? Este, no, que está cascado quiere decir que este es la luz del sol, no… Este no. Que pasa poco por su casa, ¿no? Ese, sí. Este tiene… Este tiene 48 palos, tiene este. ¿48? Dame una pista. O sea, seis años más que… Bueno, te voy a dar una pista. Venga. Pudo haber sido uno de los Rodríguez, pero tenía 23 años. Pero le dijimos que no, finalmente, porque no nos gustaba como lo hacía. Y lo contrataron a este programa, una vergüenza. Claro, claro, efectivamente. Pudo ser de los Rodríguez. Pudo ser de los Rodríguez. Lo que pasa que, claro, como le gustaba mucho la fiesta, no le gustaba entrar a las salas de ensayos y… Los Rodríguez fueron los 80 y algo, 90. Pudo ser, tendría 20 años ahí. 93. Cállate, hombre. 23 en ese momento. ¿En serio? Yo solo quiero ayudar al concursante para que se lleve la pasta. Vale, vale, vale. Date prisa. Es que, ¿ves? Ahora me está pasando lo que a los concursantes de hacer los cálculos. 51 años tiene. Oye, ¿le quieres hostiar tú o…? No, espera, que no he marcado, estoy a la broma. Es que te lo tomas todo en serio. 46, joder, me voy a decir 51. 46, ¿confirmas? 46. Tino, esto es una mierda, ¿eh? Esto no funciona. Ahí, ahí, ahí. 46. Se confirma en todos los lados. 46. Mac, confirmanos cuántos años tienes. Parecía que tenía más, ¿no? 53. ¡Ole! ¡Me has liado! ¿Yo? ¿Yo soy el presentador nada más? Yo solo soy el presentador, yo no te quiero liar. Yo empatizo con los concursantes. No voy a alugar. Que no lías tú, ¿no? A que te tiro, a ver cómo lo haces. Lo hago sin tarjetas. Sí, claro, venga. Bueno, vamos con el siguiente, nuestro teclista. Vamos. Santiago Comet. Harry. Las gafas puede despistar un poco. Harry, ¿no? Harry Potter, ¿no? Correcto. Pustemón. ¿Cuántos le echas? ¿Cómo? ¿Cuántos años le echas? Hasta que eso te digo. Oye, si quieres echar otra cosa, otra cosa. Podríamos hacer este... Flo, claro. Podríamos hacer este momento de jugar a otro concursito que sería más divertido y volverían esos viernes de Movistar tan maravillosos, altas horas. ¿Entiendes? No, claro. Este... Este es tipo él. Este es tipo él. Este tiene 49 años. ¿49? O sea... Pulso ya. Pero no, no, espérate un momento. Este es tipo él, tiene 49. No entendió el mensaje. Bueno, es una manera de faltar disumuladamente. Este es tipo él, pero no, 49. Pero fíjate que porte, tío, que imagen. Sí, que parece joven y parece joven el tipo. Y ostras, cuidado, que está muy bien. Cuidado, que es muy... Dame una pista rápida. Es muy Ken. Pista rápida. Pista rápida. Vive de la música desde el año 1998 y desde su flequillo desde el 2009. Vive de la música. Sí. Desde el año 98. Sí. O sea, que manda facturas ahí, Hacienda como le pille. Claro, entonces tiene menos, tiene menos. Entonces este tiene... 40 años. 41, no, 43. 43, eso en las gafas. ¿Y luego él? No, 43. 43. ¿Pulsa ya? ¿Confirma 43? 43. Venga. Oye, yo no sé para qué nos han puesto esta mesa. Hombre, claro, si es que tú eres un pulsador humano. Claro, o sea... 43 años, Santi. Dani, te has pasado por un año. Tengo 48. Cumplo 49 dentro de tres meses. Había dicho 49, ¿eh? Casi, casi lo tenía. No, pero... No, vale, vale, la que vale. Vale, bueno. Venga, dale. Bueno, hasta ahora los 300.000 dólares no has pillado ni una mierda. ¿Cuánto estás cobrando tú aquí? Aquí estoy cobrando una pasta, Cacánza. Sí, sí, claro. Eso quiere decir nada. Cuando alguien empieza, no, yo estoy con nada. Pues lo mismo me voy a llevar yo, no te preocupes. Llama a mi representante a ver si te coge el teléfono. Que no tienes. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. Fizz, batería que hoy sustituye a Coque. Sí. Y que es el hijo de uno de los miembros de la banda. Cuidado con el tema que se está poniendo ya muy tenso. Pañuelines, no tiene hijos. ¿Tienes hijos? Bien. Ya verás. Pirata tiene uno muy pequeño, muy pequeño. ¿Tienes hijos? Que yo sepa no. Ya vendrán, ya. Que yo sepa no. Bueno, el concurso no es adivinar los hijos. Ah, vale. Es adivinar la edad. Claro, es que... Bien. La pista era esa. Es el hijo de Pablo Nova, que es el... Pablo es el. Efectivamente, que es el maestro. El hijo de Pablo Nova, pero me tendrías que... ¿No me vas a decir la edad de Pablo Nova? No, porque también la tienes que adivinar. Ah, vale. ¿Quieres adivinar primero la edad de Nova? Sí. No. La edad del hijo. Vale, entonces confirmas que primero edad del hijo. No, pero eso no hay que pulsar ahora, tonto. Pero es que hay que confirmarlo todo en este concurso. Ah, hay que confirmar. Sí, sí. O sea, todo lo que quieres confirmar. Sí. Vale. Confirmo que lo confirmamos. Vale, confirmo que luego quiero cenar un pollo asadito con Flo. Lo confirmamos ya para que quede ahí confirmado. Desconfirma, Tino, que yo voy a casa a dormir. Eh, bien. Claro, desconfirmar es... Bueno, Fizz. Edad de Fizz. Es jovencísimo. Como veis, es un chaval jovencito. Es jovencísimo, no llega a 30 palos. Este es el típico que lo tuvo tarde, músico. Uy, se va a poner a joderse la carrera ahí de salir por las noches por tener un chaval. Sí, claro. Ay, amigo. Este lo tuvo con 30 palos. El chaval tiene 26. 26. Confirma 26. No, 24. 24. 24. 24. Vale, Fizz. 25. ¡Uy! ¡Veinticinco! Venga, Novoa, voy a por ti. Impresionante. No, espera, nos queda Litus. Antes de Novoa, Litus, el cantante. Litus. Ahí le ves con el bigote, que es de mentira, es de velcro. Litus. Este llega a casa, se lo quita y se lo pone atrás en el culo y a sobar. Dame una pista de Litus. Litus quieres una pista. Bueno. No sabemos si ha hecho la comunión, pero la habría hecho en el año 1988. Ostras, pues entonces lo sé. Es del 79. Pues nada, 40 palos. ¿40 Litus o 41? 40-41. Pues elige. No, hombre. Puede ser la respuesta, 40-41. Tú te quieres llevar los 300.000 pavos. 40 y 7 meses tiene. Venga, pues confírmalo. Litus. 39. Está muy bien, tío. Pablo Novoa. Novoa. Rápidamente. Novoa, tienes… Novoa, tienes… Mira, 50 y si… 57. Estuvo en golpe de bajos. Estuvo en golpe de bajos. 58. A ver, gafas, me estás dando pistas y no te estoy enterando, macho. ¿54? 54. 55. 55 para Pablo Novoa. 55 para Pablo Novoa, que es el padre. Y Novoa, tienes… Novoa, tienes… Muchas gracias. Tengo 58. 58. ¡58 lo que has dicho! No te calientes. Oye, ya está bien, ¿eh? Ha estado bien, has intentado, pero bueno, no te llevan nada, que es lo mejor. Y sobre todo se demuestra que no sé qué cojones haces presentándose el programa. Pero no pasa nada. Voy a denunciar por esto. Martínez, escúchame una cosa. Esto déjalo, que esto lo vamos a colgar en… No, presentame, que es un muy malo. Lo haces muy bien, presentas mejor que yo el concurso. Pero no me han cogido, me sobran kilos. Oye, muchas gracias por estar conmigo aquí, tío. Ha sido un placer. Un honor, muchas gracias. Dani Martínez con nosotros, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal!